¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y vine a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que bueno, viene siendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que va a sustituir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al cual piensan ya darle las gracias. Vamos a hacer este video para ver un poquito acerca de lo que hay aquí la infraestructura está muy vacío, casi no hay gente y bueno, vamos a verlo. ¿Quieren saber un poquito más de la IFA? Quédense, esto es Transporte.mx Bueno, de entrada, de entrada, de entrada, está padre, un cero lujoso, como podrán ver no hay gran cosa Este... recién, recién aperturado, aquí les pongo la fecha a diferencia del aeropuerto que ustedes ya conocen de la Ciudad de México, no hay gente, está muy vacío pero no, no me parece que sea indigno. Vean los techos, los techos son como de lámina, es una estructura un poco muy básica y me parece buena idea tener muchas opciones. Aquí hay vuelos que ya van a algunas partes de la República Mexicana que no iban a otros lados, en su caso yo voy para León Aquí están los sanitarios Y bueno, vamos a ver qué tal está el proceso de abordaje Miren, por ejemplo, aquí está la zona de documentación de viajes, de volaris Bueno, vamos a pasar seguridad Y les sigo comentando Es interesante, no hay ruido Escúchenme, traigo un micrófono de esos, pues que sí son como de esos potentes Y no hay nada de ruido, no se escucha No se escucha tanta gente Una cosa interesante es cómo llegar a Laifa Les voy a platicar mi caso Yo estaba en la zona del Monumento a la Revolución Y a través de un taxi de aplicación Especialmente el de Didi Se pagaron 307 pesos El de Uber nos decía que eran 500 pesos Y el tiempo de recorrido de la zona de Revolución Aquí al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Fue de 45 minutos La verdad es que no estuvo tan mal No había tanto tráfico Y bueno, véanlos Es muy sobrio Pero sí, le faltan vuelos Le falta gente Si quieren les platico un poquito De quién fue Felipe Ángeles Felipe Ángeles fue un Un militar En tiempos de la Revolución La verdad es que un poquito antes de la Revolución Es más conocido Porque apoyó a Madero En la escena trágica Él fue una persona muy incondicional a Madero Y yo creo que por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador Le dio ese reconocimiento Era un muy buen militar Independientemente de qué bando fuera Y por eso se llama así Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Aunque cuando tú lo veas anunciado En algún aeropuerto Va a aparecer como NLU Ese es su código YATA NLU que es Santa Lucía NLU No sé por qué Pero así se llama No es tan cómodo Como el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Ese está muy funcional Está luego Luego en cualquier lugar De la ciudad Pero para llegar allá Tipo viaducto Es complicado Oigan Una de las cosas Que en cualquier aeropuerto Del mundo Y más en el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Es un asco Son los baños Oigan Pues no Los baños están de pelos Están padrísimos Muy limpios Y sin gente Y si hay algo Que yo les puedo decir Que odio del aeropuerto De la Ciudad de México Son sus baños Son un asco Siempre apestan Insisto No tengo ninguna preferencia De uno u otro Pero también creo Que ha sido muy Pues así que No quiero decir incomprendido Pero pues La gente habla sin saber Oigan Del proceso De revisión De equipaje Que está aquí atrás De mí Y de revisión De los documentos Mucho mejor aquí Que en el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Aquí Este proceso Lo hace la Guardia Nacional Y allá Lo hace una compañía De seguridad Que la verdad Es muy muy mala Y aquí Está esta zona Vean nada más Está muy vacío Tienen mucho espacio Tienen más tecnología En el tema De las máquinas Que revisan La gente muy amable Sinceramente Me gustó El sistema De revisión De equipaje Aquí Vuelos Internacionales Estábamos viendo Que había para Sao Paulo Santo Domingo Catar En fin Y pues Esto está bien Tienes tiendas Tienes Lutifree Tienes Starbucks No hay muchos lujos Insisto Pero no creo Que los necesiten La verdad Es que es un aeropuerto Que si me está gustado Estas ya son Las áreas De abordaje Cada puerta Bueno No cada puerta Muchas puertas Tienen en la parte De arriba Uno de los estados De la república Muy amplios Muy limpio Digo Mucha gente Dice que hubiera estado Mejor el otro aeropuerto El nuevo aeropuerto Internacional De Ciudad de México Eso ya no va a pasar Entonces ya no hay que hacer Tanta bulla de eso Pero tal vez si Usar más este Ahorita vamos a ver Estas son las salitas De abordar No tardas mucho tiempo De que te bajas Del vehículo Hasta que estás En la puerta De abordaje Aproximadamente Veinte minutos Lo que si es que Todos estos locales Todavía están en renta Casi no hay muchos Establecimientos Todavía también Porque no tiene mucha gente La pista La pista Se ve padrísima Se ve muy bien Y fíjense que La ubicación A lo mejor Para muchos Es el tema Pero a mí Me parece Que está bien ubicado Ahorita les voy a platicar Acerca Del Tren Que va a conectar Esto A partir de junio Del 2024 Pero quiero enseñarles Ah miren Ya está sonando algo No No, no dijeron nada Vean Hay algo que me puede caer Gordo en un aeropuerto Es que te bajen A un autobús Híjole El sonido Si está muy malo Dios Si ustedes Lo escuchan bien Yo no Bueno Les voy a platicar Un poquito Del tema Del tren Que va a conectar La ciudad Bueno El aeropuerto Felipe Ángeles Con Parte de la ciudad De México Hay una zona Que se llama Buenavista Que ahí donde estaba Anteriormente La parte ferroviaria De la ciudad De México La estación De Buenavista Que hoy se ocupa Con un tren Suburbano Y bueno Dijo el presidente López Obrador Que para El 2024 El mes de junio Del 2024 Va a haber Un tren Que va a conectar El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Con la estación De Buenavista Que ahí si ya Estás casi En el centro De la ciudad De México En 40 minutos Aproximadamente Yo creo que eso Sería muy bueno Porque muchos De los que volamos A la ciudad De México Lo que nos gusta Es estar muy cerca De la zona centro Zona de trabajo Algunos les convendrá Mucho este aeropuerto Para algunas cuestiones Vuelos Pues a Sao Paulo A República Dominicana A Qatar Como les habíamos dicho Aquí hay una zona Para niños Pero pues no hay niños No hay nada Me gustó Me gustó el aeropuerto Creo que Es digno Creo que está interesante Miren En algunos lugares Si se escucha mejor Vamos a dejar este video En esto No lo quiero hacer Muy largo Nomás quería decirles Cómo fue mi primera Experiencia en el AIFA Me gustó Se me hace un aeropuerto Digno Funcional Lejano Si un día Lo conectan Ya con La ciudad de México Con un método Como el tren Va a funcionar muy bien No es caro llegar No es complicado llegar La verdad La verdad es que no No fue un problema Y bueno pues ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Y pónganle la campanita Para que cada vez que Reciban un nuevo Notificaciones Porque ya llegó Un nuevo video Y que tengan un muy buen Un muy buen viaje Saludos Notificaciones Notificaciones Notificaciones